Buenas tardes señores miembros del jurado, compañeros danzantes, público presente. Se va un cordial saludo de quienes conformamos la Grupo Ciudad de Danza Vectórica Ecuador Suma Yarta, que traducido en el idioma castellano quiere decir Ecuador Tierra Linda. Hoy en esta tarde venimos a rendirles un culto homenaje a estas bonitas festividades, trayendo con nosotros una bonita vestimenta, muy típica y propia de una de las ciudades del noroeste de Pichincha, denominada Cayambe. En esta ocasión les presentaremos una bonita coreografía que refleja una tradición celebrada año tras año, del 21 a 29 de junio, con gran vistosidad y colorido. Las fiestas de Cayambe se llevan a cabo principalmente en honor a su patrono San Pedro y a la celebración del Intiray, siendo la época de la cosecha, en donde se le merece el sol por los alimentos recibidos y a la Pachamama por su fertilidad. Este video cuadro colorido refleja sus personajes principales como son los archivos, las warmies y el Diablo Uma, quienes bajan de las diferentes comunidades del sector al centro de la población, con bailes, cantos y coplas al son de las guitarras. Este último personaje, el Diablo Uma, es quien guía a las comparsas y a los danzantes. Lleva una máscara de doble cara que representa la dualidad de la vida, el día, la noche, el bien y el mal. Sus doce cachos de colores representan los doce meses del año. Orgullosamente, representando a Cantomiblan, perteneciente a la provincia del Cañal, queda con ustedes y para ustedes la agrupación de danza folclórica, Ecuador, Suma y Alta. ¡Ecriban, señores de los milagros! ¡Ecriban, señores de los milagros! ¡Señores y señores, muy buenas tardes! Entonces vamos a iniciar este festival de manera armónica, un poco lluviosa, pero nosotros con alegría, ¿sí? La devoción, sobre todo, presente. Y una tarde, sobre todo, colorida, que hoy vamos a explotar, gracias a los señores fruñenses, quienes pues hacen todo lo posible. ¡Señores y señores, con ustedes el grupo de danza Ecuador, como la suerte de satisfactoria, son alonses de vinagros, presentes! ¡Nos silenios, adentro de tanza forma, y todo sin lucha. ¡Señores y señores! ¡Si! ¡Señores y señores! ¡Si! 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 ¡Legamos aplausos, buenos aplausos para este hermoso lujo de danza! ¡Legamos! ¡El jugador y su maquillata! ¡Presenibilidad presente! ¡Fuerza, fuerza, fuerza, fuerza! ¡Leguador y su maquillata! ¡Hermoso festival de danza a los años! ¡El Seyabruma, con la cota y todo! ¡Leguilla! ¡El Seyabruma, con la cota y todo! ¡El Seyabruma, con la cota y todo! ¡El Seyabruma, con la cota y todo! ¡Leguando, para arriba y cuna, por favor, la pista de escenario! ¡Eso, fuerza! ¡Fuerza, cari, fuerza! ¡Ale! ¡Así iniciamos! ¡Suscríbete al canal! 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 y que pasan los aplausos fuertes los aplausos para este famoso rumbo esperamos a que se escuche y que pasan los aplausos y que pasan los aplausos